Hola chicos, nos encontramos en Winner's Finals Donde después de los dos Opses del torneo Chosen logró derrotar a Piny Y Chas logró derrotar a Lee Por lo tanto, están disputando la final de Winner's Vemos aquí a Chosen usando a su ya característico Shun Y Chas, una nueva sorpresa con Greninja Bien, están trabajando en neutral Chas ha sido realizando un poco más con estos Oper Chosen con Buster No, ya cambió Ok Chas está guardando un poco más de espacio Tratando de no ser alcanzado por el amonado de Shun Chosen usando Shield Y luego un poco más a la figura Oh, excelente El cambio de arte para poder regresar al escenario Sin embargo, es alcanzado por el Opses de Greninja Tomando el primer stock Sin embargo, a este juego todavía le queda mucho Venga, va Tame a forwarder de Greninja Está teniendo un poco más de control del juego Aprovechando la ventaja en el stock Sin embargo, no lo puede confiarse Ya que en cualquier momento Chosen Podría procesar cualquier Fuera del stage Y acaba con el stock Ok, no puede confiarlo con el Oper Ok, no puede confiarlo con el Oper Falla este Opses Chosen está posicionándose bien en el escenario Tiene un buen control Juegan otra vez en Neutral Se va hacia arriba y se pone un Grab Sin embargo, no concreta un castigo adicional Spacing con los Shurikens Opses más No concreta Estamos en At The Shield Si le damos a la crew Dirían que es la hora de ir a dormir Sin embargo, es la hora de más concentración Y Chaz Lamentablemente pierde su stock Teniendo esto 1-0 Como 8-0 Muy bien, los dedos muy concentrados Chaz sabe que tenía todo para poder ganar este juego Y irá con todo en este segundo juego de Winner's Finals Empieza con Shuriken Otro Shuriken no tan cargado Y Shuriken empieza a animarse con la PSP Siendo a veces un dolor de cabeza Ya que puedes recibir 2-3 ataques Antes de que puedas hacer un landing Y iris Ok Ando respetándose mucho Entrando un poco a poco En este caso Shuriken Aprovechando el rango que tiene Granilla bursulado Atacando con Shuriken Tratando de entrar a Neutral A Dash Attack Neutral Incluso a un vez más puede entrar Sin embargo, no lo recomendaría hacer en este porcentaje Un poco más Un poco más Muy bien Vuelven a respetarse Respetando espacio Un poco más Un poco más Un poco más Muy peligroso Oh Da un Smash totalmente cargado Pero no con Crater Hit No puede pegarle Oh Tenemos harto Smash Se va con un Teal nuevamente Muy bien Tenemos la hora de ir a dormir con Shields Chas Debe jugar inteligente No desesperarse Si buscará hacer daño Sin embargo Esperar a que cambie el arte Y pueda castigar Y el Knockback pueda acabar con el situación de Shuriken Con la conversión de Leg Down Intenta Intenta atacar con el rango Ahora respeta el espacio Aguanta el Shuriken O Termina en un Grab De Greninja De Ninja Shuriken Ya se está jugando Muy paciente Sin embargo Se expuso un poco con el Con este intento de Grab Tiene que esperar Para poder concretar el Stock Oh Si No 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 Si No Estamos obvio Estamos en el segundo juego de Winners Finals No Ten No 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 Probais Después de tener unas clases de OBS con Sato Man, regresamos con ustedes en el último stock del segundo juego. Chosen tiene la ventaja de porcentaje, Chas tiene que aprovechar para jugar muy inteligente, usar esta paciencia que lo caracteriza en ciertos matches, castigado con forward smash. Y se acaba el segundo juego con una ventaja de 2 a 0. Muy bien, ahora de que podemos poner las cámaras viendo la cara de angustia de los jugadores, o de concentración o felicidad, incluso de los colados que están viendo, a ver, ¿qué va a pasar? Estamos al tercer juego de Winner's Finals, 2 a 0 de parte de Chosen. Chas regresa a Greninja y entra Charizard. Charizard tratando de hacer un poco de daño con el juego. Este tilt, down tilt. Sin embargo, es presa de Chosen en Arte Speed. Oh no, intentó llevárselo al lado derecho del stage, sin embargo, cae y pierde los top. Tenemos, Chas debe aprovechar este momentum para poder darme la vuelta a esta final de Winner's. Uy, casi se va ahí con ese forward. Uy, casi se lo lleva con el open smash. Hemos visto tantas presas caer con este ataque. Milagrosamente, Chas sobrevive a esto. Ahí está Side Big, la roquita. Golazo, se va a Chosen. Esto empareja un poco el set de Winner's Finals, teniendo marcador de 2 a 1. Y Chas debe aprovechar este momentum, explotarlo al máximo para poder equilibrar la balanza y tal vez tengamos un quinto juego. Por acá, diciéndose de putas, el público intenso viendo los demás matches de Winner's Finals. Y bueno, regresamos al cuarto juego de Winner's Finals. Potter usando una vez el Aquamenti a su favor. Chosen con su Buster, tratando de hacer más daño. Sin embargo, Steam pierde por una diferencia de 20. Wow, que se incrementa drásticamente a más de 50. Debe tener cuidado Chosen, tal vez usar un poco de shield. Greninja sigue atacando con Shurikens. Un poco más, forward smash. Shuriken totalmente encargado, tratando de presionar un poco en el edge. Counter, nada. Clon de sombras, convertido en tronco. Naruto está en un surtefecto. Otra vez vuelven a otra. Spaseando con Shuriken. Usando Buster para castigar y el rango. Intentado a vener a un Graf, sin embargo, forward smash. Esto está cada vez, ya está muy parejo. Sin embargo, Shuriken acaba de cambiar de smash. Trata de ir a la segura. Eso, así. On-up smash, concreta el stock. Trata de hacer un poco de tiempo para que se acabe la invencibilidad de Greninja. Pueden regresar al juego normal. Evitar un punish innecesario. El juego del edge. Shuriken se posiciona en el centro. Está con shield. Estén más segura para sobrevivir altos porcentajes. 129 tenemos hasta el momento. 134. Chaz, ahora David, ser paciente. Uh, Vision. No pega. Pero si eso hubiera concretado, tal vez esto hubiera terminado con esta Waynot Spine. Otra vez Counter. Parece que Shuriken sabe dónde va a aparecer Greninja. La van dos veces que Shuriken usa esta técnica. Y ha podido escapar de ella, Shuriken, dos veces. Paso un poco Backer. Nair. Intensando el Spike. Queriendo acabar pronto ya con este juego. Shuriken tiene la ventaja. Ya quiere acabarlo. Debe cuidarse muy bien. No está en shield. Ahora en speed. No quiero acabar. Trata de buscar el guild. El Spike. Ah. Y se va concretando con esto el... Al ganador de Winner's Finals. Esperando al que sobreviva del pandemonium que tengamos en Losers. Chaz. Mucho éxito en Losers. Sobrevive a estos perros del mal. Así es. Venga, Chaz. Los en felicidades. Ya era justo. Después de varios weeklies. Regresa Chosen. Y... Tener la cabeza fría. Y jugar como lo sabes hacer. Venga. Claro, claro, claro. Eso. Pero... Pero un poco justo de orgullo. Porque es el primer año. Es el Grand Finals. Claro, claro que sí. Y aquí también estamos muy orgullosos de ti. Que logres llegar a Win... A Grand Finals. Gracias. Bueno, te esperamos un momento por acá. Un momento tal vez un poco largo. Ah, y llega el premio de dobles. Oh, qué oportuno. Sí, el día de hoy tuvimos un torneo. Torneo un poquito más grande de lo normal de dobles. Con 11 equipos. Estuvo muy intenso. Estuvo muy... Muy pesado. Ajá. Y tenemos... Consulta de bracket. Ajá. Muy bien. Vamos a reportar este set. Ah, ya está reportado. Sí, entonces aquí tenemos a Chosen. Grand Final. Y esperamos a Pine contra Leaf. Wow. Loser Finals es... Está demasiado pesado. Tenemos al top 1 y top 2 de nuestra pasada temporada. Pine y Leaf. Y el que sobrevivirá de ellos se verá las caras contra Chaz. Puede que sea Pineda buscando la... Sí, Pineda. Bueno. Puede que busque la venganza contra Chaz. Pineda. Nos veremos unos minutos más con... Loser Semifinal. Porque ahorita está jugando. Para desactivarlo no me asesino. Para desactivarlo no me asesino.